hola qué tal de nuevo amigos de andrés y soy francisco ruiz una vez más y ya estamos aquí de nuevo en esta ocasión una ocasión especial que vamos a estrenar una sección con todos vosotros que se va a llamar con motivo de que ya se acerca el mes de agosto que es el mes por excelencia para celebrar las vacaciones de verano en el que media españa está de vacaciones vamos a hacer una serie de post presentando las mejores aplicaciones que tenemos disponibles para llevar con nosotros en estas vacaciones y disfrutar a tope de nuestro tiempo libre bien la aplicación que hoy les paso a recomendar es una aplicación que vamos a poder descargar en dos versiones lógicamente una gratuita que es la que yo os voy a recomendar y otra de pago que vale 4 euros y que tiene todas sus características habilitadas aunque ya os digo que esta versión de gratuita es súper funcional bien la aplicación se llama journey journal diario y va a ser como un diario de a bordo de todo lo que hagamos estas vacaciones siempre de manera manual bien vamos a abrir la aplicación y vamos a ver tengo aquí algunas notas de prueba para que veáis qué tal funciona la aplicación bien en las notas como podéis ver aquí podemos poner una imagen de encabezamiento o de encabezado y después lo que queramos en la nota esta es una nota de prueba que yo no he puesto nada de texto aunque ella de manera automática me ha incluido el tiempo que va a hacer los que hacía en ese momento de la toma de la nota o sea el 29 de julio a las 2 47 de la madrugada el tiempo que hacía la temperatura en grados centígrados así como mi posición gps y la música que estaba escuchando todo esto o sea lo único que he hecho yo manualmente ha sido introducir la imagen por ejemplo si estamos en algún lugar de vacaciones hacemos una foto de un paisaje y él mismo nos va a poner la posición gps la temperatura que hacía y por ejemplo si estábamos escuchando música en ese momento va a añadir la etiqueta de la música que estábamos escuchando las tarjetas las notas que vamos tomando las podemos desplazar de manera lateral aquí tenemos otra que he hecho igual de prueba pero así aquí sigue puesto el texto prueba como veis aquí no he puesto nada de prueba aquí he puesto o te aprueba quería poner otra prueba y lo mismo la hora esta imagen que he puesto yo que he buscado de mi galería vamos aquí donde he puesto una imagen de una carátula de un álbum de alan jackson y lo mismo he puesto otra prueba la temperatura que sale la fecha la hora y esto es en sí lo que nos ofrece esta aplicación aquí tengo una nota que no he tomado imagen y tan sólo he tomado la nota de texto donde pongo no puedo dormir porque hace mucha calor eso ha sido a las 2 y 23 de la madrugada del día 29 de julio 2014 donde estamos a una temperatura de 22 grados centígrados bien vamos a ver por ejemplo en el menú lateral de la aplicación lo que tenemos aparte de journey que es el diario este de a bordo donde vamos a poder tomar registro de todas nuestras vacaciones vamos a tener también un calendario donde vamos a acceder aquí de una manera rápida a las tomas que hemos hecho este día o las notas que hemos que hemos editado en el diario de a bordo por ejemplo veis aquí en el día 29 las tres tomas una dos tres las cuatro tomas que que he hecho yo a modo de prueba es una manera muy sencilla de llegar a buscar la nota lo que hemos hecho durante ese día que más fotos la sección de fotos nos va a mostrar tan sólo las notas que hemos incluido con fotografía como veis yo tengo cuatro notas pero sólo tres incluidas con fotografía si damos a la fotografía vamos a ir de nuevo al interfaz de las notas donde podemos acceder a todas las notas bien desplazamos otra vez y vamos a abrir la última opción que tiene que es la opción adlas donde nos va a mostrar en un mapa de localización donde hemos tomado todas las notas por ejemplo la primera nota me sale las he tomado todas desde mi casa pero desde distintos sitios la primera nota ha tomado desde ahí vamos para atrás y como veis aquí tengo dos notas donde nos salen especificadas en el mapa y con su fecha la foto y un extracto del texto siempre clicando vamos a volver a ir a la interfaz general donde vamos a poder ver todas las notas bien si desplazamos podemos ver que abajo tenemos tres opciones la de medios para buscar por keywords o sea por palabras clave o tags que podamos poner para buscar diferentes notas y otra opción que tenemos volvemos a desplazar tenemos aquí la opción esta que está en un cuadrito con un más que es para comprar la versión de pago una versión que si damos a pulcharse vamos a ver que cuesta 3,54 euros eso ya depende de cada uno yo mismo con esta me apaño ya que os digo que es muy funcional bien que más si vamos a los ajustes de la aplicación podemos ver que podemos cambiar el estilo de la fuente está en medio lo podemos poner hasta gigante y podemos incluir lo que yo os he dicho de que anote la música que estábamos escuchando en ese momento clicando esta casilla que yo tengo activada la temperatura que salga en grados centígrados o fahrenheit aquí un un avisador para recordarnos notas para poner y proteger nuestra aplicación con un password una contraseña y aquí para sincronizar bien que más podemos destacar de de esta versión vamos a ir para atrás vamos a ver la otra vez que me salió de la interfaz una de las cosas que podemos destacar de la interfaz es por ejemplo su facilidad su estilo de android al estilo android l al estilo material de sim que marca ahora android l y donde aquí arriba podemos hacer una sincronización rápida de todas nuestras notas añadir una nota nueva como veis al añadir la nota ya nos pone la última canción que estamos que hemos escuchado y aquí podemos poner lo que sea prueba otra vez en android 6 vamos a bajar el teclado aquí tenemos esto y aquí abajo tenemos las herramientas para añadir la la geolocalización por defecto está se añade automáticamente aunque ponemos ponemos podemos ponerla de manera manual clicando este icono o buscar sitios clicando este icono o si no queremos que en esta etiqueta saliera la posición gps dándole aquí la quitaríamos bien seguimos aquí vemos que nos pone la temperatura actual aquí podemos incluir una imagen de la galería o una imagen de la cámara vamos a incluir una de la galería voy a ir a mi sección de donde tengo los álbumes y vamos a incluir la foto de acdc que aún a un usuario de youtube un suscriptor de youtube le gustó mucho que yo escuchar la cdc yo suelo escuchar toda clase de música pero lo que más me gusta es el el rock and roll y el y la música country bien vamos a ver aquí tenemos ya incluida la imagen y vamos a ver qué más opciones por ejemplo si clicamos este icono tenemos esta opción que no entiendo muy bien pero no entiendo muy bien es igual no lo voy a explicar porque no quiero engañar a nadie y bien aquí tenemos opciones para ir pasando de notas y ver por ejemplo nuestra posición bien tan solo cuando ya tenemos la nota con nuestra foto incluida le damos a guardar y ya tenemos aquí como podemos ver la foto guardada con la temperatura de ese día la hora la posición gps y la última música que he estado escuchando vamos a localizarla en el atlas y ahora veis como rápidamente va a buscar las últimas notas y aparece geolocalizada en el atlas marcada en el calendario ya que la he tomado el mismo día y clasificada en fotos porque es una nota que he tomado con fotografía bien como veis es una aplicación muy interesante que nos va a servir para hacer un diario de abordo o sea un pequeño álbum de recuerdo de nuestras vacaciones anotando y haciendo fotografía de todos los sitios especiales que hemos conocido este verano bien espero les haya gustado este vídeo y les invito a que hagan un me gusta si les ha gustado y que hagan un me gusta si no les ha gustado estaremos espero que estéis pendientes de esta nueva sección que vamos a ir haciendo prácticamente a diario donde os vamos a intentar recomendar las mejores aplicaciones para que os acompañen estas vacaciones y sacáis mayor partido a vuestro android en este tiempo de vacaciones que vamos a tener mucho tiempo de ocio bien lo dicho espero les haya gustado este vídeo y nos vemos en otro vídeo hasta luego amigos